Me creme que te ríe la gloria del sueldo, la memoria del viejo puente del frío, la verdad. Me cambié que te cuente y me dio, ahora y aún tu perfume recuerde. Ahora que aún se perece en un sueño, el viejo puente el río y la madrugada. Asmirese viento verde y rosa en la cara, hay rosa caminando a la flor de la cañera. Me enramaba misura y a su vaso dejaba aromas de mistura que el pecho llevaba. Me cuente a la larga, la meridofía, la lleva por una vereda que se estremece. Al riego de su cadena, recogía la risa de la brisa del río y al viento la alzaba. Me cuente a la vereda, nunca me creo que te cuente y me digo. Al riego de su cadena, recogía la risa del río y la madrugada. Al riego de su cadena, recogía la risa del río y la madrugada. Al riego de su cadena, recogía la risa del río y la madrugada. Al riego de su cadena, recogía la risa del río y al viento la HSB vez no hasta darles pierdo. Sabes que me encuentro en la nueva